José Antonio Suárez y Skoda están de aniversario. Se cumplen 5 años del Rally Princesa de Asturias del 2019, en el que Cohete debutó a lo grande corriendo como piloto privado con un Fabia R5. El asturiano se pasó varios meses alejado de la competición después de romper con Hyundai, hasta que conoció a la checa como él mismo bautizó al Skoda y de golpe recuperó la ilusión. Fue amor a primera vista, un flechazo en toda regla. Suárez empezó a tirarle fichas cada vez con más insistencia a Skoda. Tardó en ser correspondido, pero al final la firma de Mladá Boleslav, que llevaba varios años sin apoyar la competición en España, acabó haciendo match con él. Yo se lo dije al principio, que depositase en confianza en mí, en el recalbitín, y bueno, empezó con una pegatina, un poco más tarde vino un coche de calle y ya fue creciendo la bola hasta el día de hoy. Sí que yo creo que ambas partes nos alegramos de que la relación prosperase. Suárez se convirtió en el príncipe azul de Skoda y en uno de los pocos pilotos que compiten a nivel internacional con apoyo de la compañía. El vínculo entre ellos se ha ido consolidando cada vez más. Durante estos cinco años han ganado juntos dos ediciones del Supercampeonato de España y también la Copa de Tierra. El curso pasado, estrenando el nuevo Fabia RS Rally 2, Coheten dio otro paso importante que fortaleció definitivamente la relación. Conquistó el primer título de constructores para Skoda, la marca con la que más años seguidos lleva corriendo el asturiano, con la que más éxitos ha logrado y sin duda también a la que personalmente más se ha vinculado. Skoda se convirtió básicamente en el motivo en el que cuando estoy entrenando no tengo ganas a apretar más. Es mi empresa y es donde debo de como buen trabajador dar el 100%, sobre todo lo más importante, lo que queda de trabajar, que estamos muy contentos las dos partes recíprocamente y vamos a ver. Después de un 2023 inmejorable, Suárez está defendiendo la corona con el Fabia de última generación y llega segundo del Supercer al Rally Princesa de Asturias, donde ha triunfado hasta ahora en cuatro ocasiones desde aquella primera cita en la que quedó prendado del Skoda.